En el barrio Alto de El Salvador del Distrito Petrolero de Barranca Bermeja se logra la captura en flagracia de una persona que había causado lesiones con arma blanca tipo machete en la cara a un vecino, una situación de intolerancia. Dentro de la plena identificación de este sujeto se logra establecer que corresponde al presidente de la Junta de Acción Comunal de este barrio. Esta persona dejada a disposición de autoridad competente por el delito de lesiones personales. Invitamos a toda la comunidad de Barranca Bermeja a solucionar los conflictos de forma pacífica y evitar verse inmersos en situaciones derivadas de conflictos que como en este caso terminan con acciones penales.